leí a temble que que me contara un chiste no lo hizo no no se lo aseguro que no cuéntenle al televisor no 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 me lo contó alegando que te pegue un pantallazo y te bajo el volumen dígame otro quitar un chiste un chiste un chiste no sabe cómo le parece que mi papá una vez a pescar un huevesal por a las 7 de la noche que anda con una linternita una linternita y había un cliente con una pata con piedra y otro aquí pero ese tipo era muy grande y la pata con una pata de este lado del río y la otra ya mi papá sube cuando estaba ahí cuando el reparo fue otro atrasito de ese mal al latico él iba otro y estaba ahí debajo de él y era más que tenía una racimera colgada unas pelotas y las dotes que le dio demás pesan libras pesan libras y salió mi papá puro y puesta mano porque cuando ese hombre se estiró creo que ella como 20 metros de arriba pero era de verdad mi papá contaba eso y no sé si era un chiste pero para mí parece yo creo que hoy cacharro que el país a mí también me voy a pescar una vez y apenas llegamos a la orilla del río yo y un compadre mío encontramos una pasta en ese harinero había una pata marcada por ahí de un metro y un casco de vaca una pata en casco de vaca de lo que iba andando ahí tenía una parte cristiano pero la patica tenía para un metro vaya en ese harinero de la ojo del río y un casco de vaca por ahí así grande y por ahí es que pusimos allí que miedo no requedan ni chirilas así es señor yo lo bendiga que la voy a pintar de amarillo azul y rojo si dios quiere oiga por ahí dice fanny jaja sentí como si fuera mi hermanita pero yo sé que no mi hermanita no no se conecta pero tan bonito fanny dios la bendiga me recordaste a mi hermanita hermosa y le voy a decir quién es mi hermanita mi hermanita es una persona que hay para mí lleva una cruz muy grande tanto ella como doris porque respecto que mis papás están pues muy ancianitos y en la casa vemos personas con enfermedades ya muy delicadas que mi mamá mi papá de hecho mi hermanita doris también la operan el miércoles mi hermanita van y aunque parece fuerte también tiene sus 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 decaídas cierto pero es una fuerte porque es como la más guerrera la más de hierro de la casa digámoslo así es la que hace el esfuerzo por tener a papá mamá bien la que a la que siempre acudimos y a la que más a la que más maltratamos yo creo pero es como dice el dicho aquí se le tiran las piedras al árbol que tiene los buenos frutos y y a mi hermanita la que le tocó a mi hermanita la que le tocó que todos estemos ahí están llegando los gringos vean ahí están llegando los gringos acá al parque de río vamos a cantar a ver si es rima de pronto si cantamos parranda cantemos tan linda fanny fanny dios la bendiga de verdad fanny me recordaste a mi hermana y me pegué un bajón me pegué un bajón porque me la recordaste y no epe y pues obviando recordar no porque esté muerta ya está viva pero le toca duro nos toca duro como le digo somos personas que ya tenemos nuestras condiciones yo puedo decir que yo podría hacer lo que hace mi hermanita no ella tiene mucha fuerza voluntad y corazón yo aunque pudiera no puedo ya porque vea por ejemplo ayer ayer yo fui a visitar a mi papá y a mi mamá y comí tanto allá en la casa que ya yo no pude dormir ya llegué pues más y apenas que me estoy reponiendo porque obviamente el organismo cobra lo que uno hace y se sede con ellos dios las bendiga avea titán acá titán acá lo que hace es escribir yo beber y parrandear para mí lo más bueno por eso en una fiesta a las mujeres las miro desde de arriba hasta abajo y les voy grabando el ojo clavando el escarabajo eso no es el ojo y si a la mujer le choca porque el enemigo eso tan rico entonces que entonces que no me destape ese bendito ombligo gracias a las mujeres porque les choca que uno les mire eso si a mí me gusta la cuca y a ustedes les gusta el palo de queso grosero si ve si ve muchacha no les digo por debajo del ombligo de ustedes y de nosotros esto está todo lo más rico que nos vuelve hasta los groseros palo de queso para ustedes y cuca para nosotros esos ya juntan y gozan y la culpa es de los estos huevos eso sí es verdad eso sí es verdad eso sí es verdad bueno fan y se vuelve a reír de los de las bobas que nosotros decimos vea bueno es que no pero hace nos están mirando nos están mirando tenemos 98 personas conectadas para mí eso es mucho que me digo que le digo mi gallito ya está pulipelado sin plumas yo no es ya no es sin orejas boca lengua y arrugas yo no sé como mi gallo se come tanta culebra así es sector de la garra y se la traje entera grosero más de una a mí me gusta para que me alquile el gallo me dan hasta 20 mil o 30 mil mi gallo ya tiene esta calle oiga eso está hablando de quien de aquí desde los que está hablando aquí de los tintos estoy hablando de algo que yo ya pues creo que aquí dice mi gallito hasta escarpa cuando le toca pelear lo que agarra lo desmaya y lo hace voluntad como la viola y no a ti tan grosero y no va a cantar eso yo eso lo tiene que tratar una mujer eso lo más que usted debería regalar la mesa a mí bueno aquí dice aquí otra bonita otra bonita yo le voy a ir aquí otra que yo bonita aquí para aquí 7 x 4 28 y sumo con disimulo la mujer que a mí me quiera que no le mío que yo creo que yo soy burro que usted es un burro que yo soy un burro dios mío querido o sea que así lo tendrá como me vio para sumar ya voy a multiplicar la mujer que a mí me quiera me lo tiene que mamar a grosera yo bueno lo mismo no ya voy con la división mi jaquita es el calzón en el tengo dos redondas y una larga estimación grosero yo a las mujeres las amo las adoro y las quiero si me dan lo que me gusta yo les abro dinero espero que aquí le están aquí contrapunteando a usted dice frayín flores esto dijo el armadillo debajo de un rancho de papa a no espere esto dijo el armadillo debajo de un rancho de paja como está lloviendo hagamos de otra migaja hay le voy a responder con otra que es grosera no es no esto dijo el armadillo arrancándose un palo de yuca arrancando un palo de yuca el hombre cuando va para viejo hasta el culo de la chupa y como le pare lo que digo el armadillo arrancando una vaca de rascacha que las mujeres cuando va para vieja que se le cae la cucaracha no se le acudió la cucaracha a eso pues es pues para más usted que sabe bueno otra 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 esto no se puede devolver porque estamos en vivo yo vamos a hacer saludo a ver trove compañero trove ya para acá si va a ver para ahí que 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 hablase que hablase hay tambien ya fanny cada que habla fanny me clava un puñal con ese jajaja así también escribe mi hermanita ay qué linda fan y fan y que fan y fan y qué apellido eres el fray flores el fray en tira la cuestión la efraín ayer también escribió efraín ayer me dijo mi suegra que la sacar a pasear al escondido de su hija al escondido de su hija y me que ella me lo quería que ella me lo quería dar y yo no dude en decirle yo no no yo no en el centro la esperaba que del centro la esperaba y en el centro la esperaba y preciso me lo dio y precisamente lo dio estaba de espera estaban darán y queda depende mañana y quedó tan mañana cada vez mibirbinary lo daba que su casa me lo que al escondido de su vida al escondido a su hija que estaba en cuenta que de mí estaba en cuenta hay grosero yo gozaba con mi suegra damaris gomel monte son las groseras yo gozaba con mi suegra y la hija no lo niegue pero era mucho mejor la vieja ya mucho más bueno a ver como como es como 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 yo gozaba con mi suegra y la hija no lo niego yo gozaba con mi suegra y con la hija no lo niego pero era mejor la que verá mejor la vieja me lo mantenía tieso a no como porque me lo hacía más bueno alberto barroso para ver qué hago me dio me hice pelar la cabeza a la que es cuelga abajo como como a mí me pasó lo mismo que el gallinazo me hice pelar la cabeza me hice pelar la cabeza a la que es cuelga abajo pero es que esa ya viene pelada pues esa cuando hay que hacerla pelar esa ya viene pelada siempre el gallinazo metió la cabeza dentro del culo porque era aquel que yo que estaba muerto gracias pero que el caballo está muerto y como dijo madre gallinazo le tira primero al culo de porque porque si por ahí saca todo más fácil lo que eso es que por ahí saca el tripitorio de todas maneras el gallinazo los primos que se comen el culo de los animales y en la caligua madre cayó estaba vivo y se paró y fue el puerca y le apretó la calle y los pueros hasta la raíz el gallinazo que chapaleaba eso le paró y mira yo veo yo veo lo que me paró que y yo metí la cabeza en una coca muy buena y ahí mismo quedó la cachucha la que yo tenía nuevo grosero el gallinazo quedó pelado hasta la boca que es que el gallinazo come lo más blandito dice dice la mera cabeza le fue peor al gallinazo grosero eso dijo el gallinazo al quedarse viendo oscuro perpuro perpuro amigo perpuro primero al ojo que al culo perpuro perpuro amigo perpuro primero al ojo que al culo pero no era el ojo el culo pues si por eso pero si le tiró ya del parrales de cacharro yo queramos tirarle al ojo primero es que lo gallinazo le tiras primero a los ojos lo más blandito efraín flores dice que a lo más blandito no él se come los ojos pero el gallinazo el gallinazo pero bajo el que tiene poquito más blandito bueno le manda saludes de damaris gómez que quede rascos para groseros aquí tengo muchas letras que componen el titán de aveiva no se olviden suscribirse la reina del parque de río y el canal también del titán de aveiva todos estos son discos de traga esto es puro discos de traga no pero cuente historias de lo que usted vivió en aveiva acuérdese que usted tiene historias cuénteme para que vamos a desconectarnos tenemos para mí es mucho tener 98 personas conectadas de verdad que sí porque siempre se conectan 30 30 yo me pongo a contarles a mí la historia yo que me tocó venirme a las 2 de la mañana por a esa fin eso cuéntenos por un canasto en un canasto sube en el año 2000 en el año 97 2 de la mañana dejé caballos dejé gastos dejé los caballos eso quedó todos los perritos allá nunca más volviste titán 22 años desplazado de la veipa 29 años desplazado de la veipa y me viene ese caballito menos mal que los caballitos y hermanos del mundo las gallinitas, los marranos y todo eso por allá yo no quería volver un secreto donde mataron a mi papá por allá un hermanito a mí mi mamá que los vio matar a todos ¿su mamá vio todo eso? mamá después es que la mataron obvio una madre cuando un hijo titán te voy a contar es que no hay a uno a una madre prender enfermedad por mi madre titán mi mamá mi mamá mataron a un hermanito también y mi mamá desde eso ya mi mamá nunca más volvió a hacer el hermanito mío estaba almorzando si habían llegado a calorado y se empezó a almorzar a las 2 y media de la tarde ay bendita sea dios y a penas iba a meterle la cuchara la primera cuchara cuando llegaron la madre va a matar o sea que le iban siguiendo o que después a mi papá lo dejaron de un carro los para y mi mamá le tocó su mamá también estaba ahí ay que pesado mi papá había venido un viernes aquí y se fue para la veiva y mi mamá se fue con él porque mi mamá estaba aquí y se fue con él y era como que convenía a verlo matar quién iba a creer eso pero ella cuanto hacía que estaba acá en Medellín o sea estaba viviendo o qué nosotros estábamos aquí pero mi mamá tenía aquí allá porque mi papá no estaba en la vista pero mi mamá tenía aquí se iba para la vista con mi papá y ya mi papá revino a traer 2 millones de perros aquí porque fui a venir de todo para acá bendito sea el señor vino a traer los 2 millones para abrir la cuenta y se devolvió y su mamá se devolvió por nosotros y usted dónde estaba cuando hizo acá estaba viendo a pie en Nuleo Avis bueno a mí me he convertido a ralicones me le dio un hijo el chucanasto 4 me he quitado el chucanasto para dar 7 horas se imagina y yo me acerco todo pesado ah pero pues yo le hago una pregunta a su hermano lo mataron en la finca en la propia casa en una finca estaba almorzando el río estaba por allá que estaba comprando marrano porque él era crecido para matar al marrano aquí a qué hora qué horas eran cuando llegaron de noche almorzando él bajó por allá y se devolvió porque le avisaron que le iban a matar entonces se volvió y nos salió a crotar esperando en la casa era en la casa ay bendito sea el señor así es la vida ay damaris vea mire pues que de la risa pasamos a a escuchar tristeza y de eso estoy por aquí y yo no puedo parar cabezas y uno como lo ve a usted como de contento como se ríe como hace chistes hay mucho por un lado y mucho por el otro y esto está de verdad y bueno es duro es duro todas esas cosas cada uno cada uno llevamos nuestra historia en la casa y a pesar de eso miren nada más hoy hablábamos Pedro Nel y yo que decían que que titán era un poco parco que titán era algo abrutado no y decía Pedro una persona que no tenga los cinco sentidos bien como los tiene titán no compondría porque titán compone diario titán usted cada que se encuentra con él eh titán le dice compuse esto compuse esto y mantiene mire mire todo el 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 manojo de letras que mantiene ah mire miren son puras letras que titán compone diario este más grabó 50 temas míos se lo robó se lo robó bendito sea el señor y ya usted vio que sí se lo robó y están así pues me dio un celular reportable y fue puto bendito sea el señor para mí se robó eso eso hace 10 años debiera ser consciente y a él me buscó para pagarme para pagarme porque él le dio 2 millones de dólares cada desde Sanco Carrasco bendito sea el señor bendito sea el señor bendito sea el señor Damaris Gómez Montes dice que va a venir a cantar con nosotros que ya está mi compone Damaris de dónde eres de dónde nos hablas de dónde eres a ver estos de qué serán eh por qué están igualitos será que van a cantar o qué eh tienen la S de sapos en la cabeza o de o de ciriríes de lo que sea pero tienen la S jajaja bueno no espere espere cuéntenos pues cuando su mamá vio a su hermano en el piso yo creo que es que me tiene traumatizada perdón qué hizo su mamá imagina usted mi mamá era mi papá que lo daba en el carro que iba con el mercadito para la víctima y no estaba delante de ella lo mataron le regaron un viaje líquido y mi papá lo pelaron por aquí le regaron líquido a ellos después de que lo mataron ellos mismos le regaron líquido en la cabeza su mamá vio a eso con el cuerpo no vio a ver pues no le digo pues que lo vio matar o sea que usted tiene dos hermanos que los mataron y al papá y mi mamá también la mataron era este porque mi mamá no cogió una obvio 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 es que es que a una madre realmente cuando cuando alguien mata a una persona cuando alguien le quita la vida a un ser humano no piensa que se la quitas a esa persona porque son familias son hijos que quedan sufriendo son madres madres yo por ejemplo cuando voy por la carretera y veo algún accidente yo soy lo primero que pienso pobre madre pobre madre y ahí mismo yo yo llego a la casa yo me arrodillo y digo dios que no le toque a uno ver esas cosas que no le toque a uno ver esas cosas porque la ley de la vida es que los hijos deben de enterrar a los padres no 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 por la ley de la vida es así los hijos somos los que debemos de enterrar a los padres uno no ver morir a los hijos bendito sea el señor ¿y luego usted ya se casó? no no yo cuando mi mamá murió yo viví con la primera pues la mamá de los siete años viví con ocho hijos uno murió ahí hay siete hijos y treinta años ¿cuántos? treinta años con la mamá de sus hijos y y ella vive y ella vive todavía ya tiene que ser hay un año y hablas con ella no 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 me volví a hablar usted cree que después de que me me duras 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 hace diecisiete años me duras dos minutos y en seis de enero en el dos minutos que me le abrí el agua bueno no se les olvide no se les olvide que el titán de Dabeiba eh eh dice Lan Santiago Padilla hola como estas deseándote lo mejor eh no se les olvide eh los canales son la reina del parque de río y el titán de Dabeiba el titán de Dabeiba no se les olvide suscribirse estamos en una maratón en una maratón por llegar a los mil suscriptores yo creo que con ustedes los que estamos acá hoy llegamos a los mil suscriptores de verdad que sí para poder empezar a a a a crear el contenido y cobrar algunos centavitos de cuenta de 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 las redes sociales que esa es la idea yo también aquí me quemo la piel estoy pues en la maratón también yo tengo siempre muchos suscriptores necesito más gracias a Dios pero yo tengo un problemita que yo entregué mis canciones también a que a que a que las ampararan luego al yo tener también las canciones hay un problema que yo tengo impunadas mis propias canciones y no y no debería ser así también me piden que tengo que bajar mis propias canciones para poder empezar a monetizar y yo no quiero porque son mis canciones entonces estoy esperando a que pronto ya la otra plataforma de pronto eh de suelte suelte canciones y yo ya pueda dejarlas ahí no sé si si las podré dejar o si si tendré que volverlas a montar o qué pero también estoy en la lucha porque quiero empezar a monetizar quiero empezar a ganar dinero la meta de nosotros es una casa una casita y si no a mi me toca pagar dentro del 3 y no tengo un peso el 3 el 3 le toca pagar a ti tal no se sabe como sortea uno cada día acá yo digo que mi hijo es tan grande pero hasta hoy no tengo un peso y me toca 380 mil en el restito de mi usted siempre se pasó para la casa de su hijo no 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 me pasó nada porque eso es un problema más barata pero me toca estar acabando con el porque no tiene y la mera trasteada vale más de 200 mil porque no tiene que pagar ah si si es verdad entonces yo no quise moverme mejor que a mi ahí quien te dice bueno damaris dice que es de damaris gómez monta dice que es de aranzazucaldas aranzazucaldas de acá de medellín ah bueno damaris le cuento que yo vivo aranzazucaldas manizales dígale por manizales no porque dice que medellín ah aranzazucaldas no no sé si manizales o aquí medellín no sé porque dice que es de medellín porque si es el caldas de allí si es el caldas de allí yo vivo ahí en yo vivo ahí en la en 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 Sí, yo estoy mitad de tiempo en la Tablasa, allí en Caldas, en la de Acapa de Medellín y mitad de tiempo allí en Llanado donde mi hijo, porque tengo un hijo con una condición pues que es del ojito, de un ojito que sufrió glaucoma, tiene queratocono avanzado en los dos ojitos, entonces yo voy mucho, me subo mucho para la casa, a estar con él, así él está encerradito, que le gusta mucho estar solo, pero bueno. Bueno mis amores, yo los voy a dejar, ah sí, en Manizales, en Manizales está Damaris, pero es que acá que voy a pagar se conectan muchas, están conectaditas, qué lindos, porque le gustan las historias del titán de Dabeiba, ah sí, bueno y podemos saber motivos por el que desaparecieron o nunca se dieron cuenta por qué desaparecieron. Mi papá, mi papá no sé, no sé, mi papá era, no es porque se haya muerto, pero mi papá lo quería en toda la región, aparte de los panes, nosotros estábamos en una zona guerrillera, pues en una zona donde había más guerrillas, pero mi papá no la metía con nadie, no la metía con nadie. Es más, vean, nosotros vemos juntos. Verdad que es que Dabeiba fue muy aporreado, yo estuve también por allá, pero cuando ya terminó la violencia, Dabeiba fue un pueblo muy aporreado, yo fui allá, conocí a Rubén Cho. Yo me volé, yo me volé, yo tenía una cacharrilla en la basita que hasta por cierto eso me lo quemaron allá de los parascos, tenía por ahí 60 millones de pesos. Pero entonces a usted lo tenían como guerrilleros y los parascos le quedó, no. No, no, es que no, los parascos llegaron allá, por ahí pasaba la guerrilla, los parascos llegaron allá quemando todo eso allá, quemando una casa ahí, y quemando una casa donde la campesina recogía el cabello, recogíamos todos, y quemaron los billares, y quemaron un poco de cosas así. Cuando eso, esos parascos, entonces yo estaba aquí en Medellín y aquí me quedé, no quise ir por ahí allá. No, no, vuelve más un perrón de los capas. Yo perdí, yo perdí mucha plata con los parascos. Bueno, y entonces si su papá lo querían tanto, ¿cuál fue el motivo por qué eso? Esa muerte fue con Sevilla. El motivo fue porque mi papá se montó en el carro y llevaba comida allá al mercado, él tenía tienda y carcería en la basita y llevaba un mercado para bachar a los podros, y los parascos decían que ese mercado iba para la guerrilla, lo mataron por eso. Y también un cochino, porque no fue ni los propiamente, ni hablando seriamente, yo hasta disculpo de los parascos por un lado, porque resulta que había uno que era de los parascos, pero era uno de los cochinos de la organización. Y él por robarle nueve millones de pesos a mi papá, que ya en el bolsillo es una bendita y un cabrilla. Ay, bendito sea el señor. Entonces, no fue ni tanto por, sacaban disculpas por el mercado que mi papá llevaba, porque podían que una ración de cinco también por el mercado, y mi papá llevaba millones o millones de pesos, porque era para una tienda de dicha. Claro, claro. Bendito sea el señor. O sea, pero, o sea, la muerte fue como con sedicia, eso fue como con rabia. Dicen que cuando uno, pues, mata así es porque lo mandan o qué sé yo, pero ya cuando hay una cosa, mire que esa causal del chile ha sido. Es más, los parascos nos mandaron, nos mandaron violeta a los otros, pidiéndonos perdón, que yo no tenía la culpa, que el que lo ha matado ha sido una organización de la tercera. O sea, yo por eso hasta descarto esa gente. Sí. Yo los parascos los descarto, porque a lo legal le hicieron el daño, porque lo hizo, lo hizo un poco robarle, el cochino este. Ay, sí. Ah, bueno, Ana Maris, por acá la esperamos. ¿Están andando por allá cositas o qué, mijo? Me mando papeles ahí, es uno de ellos, por otro lado. Ah, vea, eso está bonito, Rosa Cruz de Orbonico. Pues esto está en vivo, esto está en vivo, pero, ya, Ana Maris, está grabado, pero en vivo, o sea, en vivo, son historias que estamos contando, eso, pues, no, eso, eso, a ver, son cosas que ya pasaron, aquí no se está hablando de nadie, no se está hablando de nombres de nadie, son cosas tristezas que se llevan en el álbum. Porque, de verdad, Titán es una persona que está muy marcada por la violencia, como mucha gente está marcada por la violencia. Yo estoy marcada por la violencia, yo vengo de Cocorna, Antioquia. Y en Cocorna, la violencia fue también tremenda. No, ha sido capaz de indemnizarme, el gobierno a mí ha sido, o sea, este ha sido, ha sido malo, si se malo. Esta es la hora que, que, digamos, que a ellos no los han indemnizado, no les han dado nada por, por, digamos... Hace 10 años que, que, que me dijeron a usted, o sea, a usted no le va a dar ayuda, porque usted se va a indemnizar, usted ya está... Ah, sí, lo mismo me dijeron a mí, a mí me dijeron... Y yo, si de puta, no me han dado nada. O sea, a mí me han llamado para nada, y enseguida, para acá de buscar, en mi carta de desplazado, anoté los siete hijos míos. Y ya, después de esos tramposos, allá me metieron como quillo 20 nietos, entonces, y no han sido una mera indemnización. O sea, lo que quillo fue roban eso. Ah, sí. No me dejaron, así como yo había hecho la hermana... Ya acabo las coladas. Ah, ¿quieres coladita Titano, Tintico? Yo me tomo un Titano. Bueno, y a mí me regaló una coladita. Vea, mira la que faltaba, ella la modelo del Parque del Río, ella la flaca, y no había venido a contarnos nada. También todos tenemos, como les digo, su historia. Ya escuchamos la historia de Titán, que de verdad me parte el alma, me parte el alma. Es de uno no dormir porque, ah, porque, porque la vida es tan injusta a veces con uno, la vida, o como dice el dicho, ¿cómo decís que no me la merezco? Pero fue lo que busqué, pero, pero es triste. Vea la flaca, la flaca es hermosa. Una guerrera también que está acá desde las ocho de la mañana vendiendo, vea, colada, Tintico. Por ahí tenemos... Ay, te ríjala, ay, te ríjala. Ayuda de Dios. Sí, flaca. El Señor Jesucristo. Cuéntenos, flaca, ¿usted es casada o divorciada o qué? No, soltera. Debieron estar sola que acompañada. ¿Qué mala acompañada? Ay, sí, la pereza, madre. ¿Por qué juegan con uno? Como me la jugaron a mí, esa porquería de mierda. Mejor no mencionar porque se me sube mejor la rabia. Dios, por ahora les digo, cada uno tenemos nuestra historia. Cada uno tenemos nuestra historia. Ah, vea, aquí le están diciendo que muchas saludes, que mucho, que mucha fortaleza, que... que está con usted. Que es muy triste su historia, que pone a llorar. Sobre todo con la mayoría de aquí. Tiene la suya, la de Pedro. No, tenía. Es duro. Pero les digo, hay gente que están aporreadas por la violencia. Yo también vengo desplazada del pueblo de Concorda y está a la hora que no. También nos dijeron que una indemnización que en el 2021, y ya creo que ya el 2021 pasó y nada ha pasado. Deja la flaca, la flaca. Es Brian Flores. Que le presenté a la flaca, pero la flaca ya no fue. Claro que sí, claro que sí. Ve esta, esta cola está muy buena. Y tan cánteme. claro que esta canción esta canción que le hice a la violencia que se la vendió a su hermano se la vendió a él y mi hermano para que esa canción yo no fui capaz de grabar, se le grabe el titulo enemigos pantera de mi tierra un día me alejé yo lo hice con mucho dolor desde allí me tocó desplazarme porque allí se sembraba el terror pues allí asesinaron mi hermano a mi padre y también mis amigos quien pensaba que allí en mi región resultaran tantos enemigos fue así que los grupos armados invadieron allí nuestra tierra se apuntaron allí estas panteras asesinos hacernos la guerra cuanta sangre han regado en Colombia en cada una de nuestra región dando luto a muchas dando luto a muchas familias y acabando con la población el dolor que no tiene olvido el rencor ya me aburó por ahí va con el estilo así acuérdense pero es una canción acuérdense que le estamos esperando vean que la terminen no, dígale que hay encomendido la canción no, pero la canción no es la niña les cante otra entre otras cosas yo no es que les esté pidiendo pero si algo hay alguna ayuda en el Neki 300 268 3543 porque nosotros pues acá ponemos el costalito pero también si nos pueden si nos quieren enviar algo por Neki bienvenido sea recuerde que el titano se acaba de decir que le toca pagar a Riendo el 3 y bueno aquí nos recibimos estrellas a uno le cuentan que vea que el Facebook regalan estrellas que allí regalan estas cosas y que son donaciones yo porque a la verdad se sabe conectarle con el público yo si no sé poder con mi celular ah no de hecho les cuento algo soy yo la que estoy compartiendo todo lo de las canciones de Titán yo soy la que estoy compartiendo lo de la página porque pues yo soy una vieja y ya pues que ya estoy con una pata en el cementerio en el cementerio pero algo medio aprendí yo me metí aquí a cantar y yo he aprendido de la demás gente y yo hombre si los demás pueden porque nosotros no y empezamos hace por ahí cuatro meses empecé yo Titán vea Titán tenía una página y estaba muy bien ya habían 20 dólares ahí oiga eso todos los días éramos que sacábamos pollo aquí en el parque de Río Titán le subió 2 dólares Titán le subió 3 dólares y hacíamos fiesta y de repente le tumbaron la página porque equivocadamente se subió un video que no se debió haber video no se debió haber subido pero ya ahí estuviéramos paneando entonces ¿qué hicimos? le tuvieron que crear otra página YouTube no permite que uno crea otra página inclusive con la cédula de uno la tuvimos que hacer con la cédula de una hijita de él pero esa es la intención la verdad le agradezco mucho como le parece que apenas hace 20 o 25 días que me montaron la nueva página y ya voy con 800 suscriptores yo estoy muy alegre mejor dicho la felicidad mía es mucha con ustedes porque me están apoyando yo sé que no va a llegar plata mañana ni pasó mañana pero si todos se suscriban a mi canal y me ayudan se llega el día de que pronto este viejito se solventa y queda la plástica de pronto para la comida y la riempito por ahí dejen la bulla esa es la idea esa es la idea y si no y si no se disparan la de pues esperemos a que se dispare la mía esperemos a que se dispare la mía que yo solucione mi problemita que tengo y que y que podamos decir vea aquí hay aquí hay esta liguita porque nos queda ¿cierto? porque es que yo siempre he dicho el agua no se bebe solo esto está lleno mucha gente que ni siquiera le cuenta a uno cómo hacen para hacer las cosas hasta familiares de uno ¡Hola! ¿Cómo está mi amor? Pedro del Campo Pedro del Campo ¿sí saben quién es Pedro del Campo? Pedro del Campo es el compositor de la canción Plegaria a un hijo muerto Plegaria a un hijo muerto él es el compositor vea aquí acaba de llegar al Parque de Río un personaje excelente además fiel seguidor del Parque de Río Corazón de Medallo el tono ya viene ¿quién? hincha del titán de la veiva él viene y pide ¿cuál es que es su canción preferida acá? Ilusión Marchita ah sí Ilusión Marchita ¿Ratos de amargura? Ilusión Marchita y la loma allá en la loma allá en la loma allá en la loma allá en la loma listo Damari listo listo le vamos a mandar el pájaro campano y se la dedico no te obligo no te obligo puede ser que de pronto nos tenga agarra cantela 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 porque él vino a escucharlo pero cantela sin la guitarra cantela sin la guitarra eso es lo que necesitamos que hagamos llover yo de Pedrito está trabajando sí él está trabajando yo porque me quedé un ratico más acá escuchando historias de Titán y le digo una cosa le he dicho a Titán que él es el personaje nunca en mi vida tenía tantas personas conectadas siempre son que 30, 40 en estos momentos hay 90 personas viéndolo ¿por qué? porque Titán es el personaje Titán es el personaje del Perque de Río sino que me parte el alma porque ya me puso hasta lagrimear mejor dicho por las historias por las penas que uno lleva en el alma que uno no sabe Titán es una persona que lo vemos ahí contento que hace un show y se ríe pero todos tenemos nuestras tristezas en el alma el dolor va por dentro aquí hay que hacer como el payaso claro que sí no, Darío está el miércoles el miércoles te hacemos el paro campana damar y Dios te bendiga sí, el payaso así es vamos a mirar por ahí me dio un velar que es ahora ah, sí es el que estaba con Esteban yo no sé pero a mí me gustaría que usted me meta así sea con Lunita o sea que que la hagamos y que nos la canten que la hagamos para yo me dio que le mandara unos temas que no los voy a grabar y a mí me gustaba porque es un tipo de gama ya pues un velar que este no, qué bueno Dios te bendiga damar y listo así quedamos qué bueno hablando de eso la canción que yo raqué hombre a mí me gustaría honestamente que mucha gente importante me grabara también sería una forma de salir adelante y ya pues uno disfrutar yo creo que no tanto pero sí dejarles a los no mentira es que sí disfrutar uno una casita con jardín ay yo yo digo una casita de campo o así está en la ciudad con jardincito pero especialmente con dos curasados dos morados dos blancos cuatro heridas la quita venga le pago a la placa que cuando venga un muchacho lo quiere conocer bueno va a pagar los pinticos ay Dios mío así aquí está la placa le pago la plática placa vea Dios la bendiga despídase vea que 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 un chico cuando venga quiere que la presente vea esa es la placa Dios los bendiga y bueno yo creo que yo me voy titán yo me voy yendo ah que va a ser igualmente mi corazón queremos a la belleza y a los grandes millonarios también les toca a marchar y dejar todo tirado esa es la ley de Dios dejar aquí lo prestado claro que sí Joel López Dios te bendiga como te parece que el celular se me está descargando pero estuvimos una tarde maravillosa Joel Dios te bendiga mañana si Dios quiere pues conectaremos otro rato acá cuando estén los muchachos y cantemos se me está descargando las patas lo me trago bien amore mientras te estires la pata como andole un aviso riego a este aviso sirve porque sabe por qué sirve los ricos entre más plata tienen más quieren si los ricos entre más plata tienen más venga titán titán es el que quiero que grabemos ese es el que quiero que grabemos a dueto con dueto femenino ese es el tema yo no sé es que yo que lo haga a ese jugador para que lo grabe con la voz de Dios porque los maritos tienen pues es que aquí están dos temas tan buenos claro que ese ese tema pues yo quiero hacerlo a Uy hay interés o cuánto tengo que lo voy a hacer a Uy pero es que yo tengo hay 22 temas a cabo pero yo también quiero sacar uno y yo y que lo hagamos para que nos lo cante a los dos o sea para tener la autoridad de los dos para cantar lo cierto ay que rico si oí esta canción que dice nueva yo sé que llegue al lodo porque contigo no hay más amor pero esto no ha terminado habrá dolor tras dolor y vas a llorar te lo juro te cruzaré el corazón esta canción está chica está muy chica di conmigo nadie ha jugado aquí aquí no termina todo de mí nadie se ha burlado de enfrentar cualquier toro yo vengo de raza fina mírame bien a los ojos y yo me meto a componer yo me pongo a componer y a mí me salen algunas raras por ahí todo vaya vamos aquí conmigo amor que amor que se meta conmigo cosa no sufre jamás yo la pongo yo la pongo a vivir bueno yo la pongo como va a ser amor amor que amor que se meta conmigo amor que se meta conmigo cosa no sufre jamás sí claro que sí la dedicatoria va a ser para Maris Gómez el pájaro campana claro que sí la pongo a brillar en oro vivirá en un manantial hombre no ya le voy a ir ahí y este otro amor que se meta conmigo cosa no sufre jamás la pongo a brillar en oro vivirá en un manantial yo soy el diablo yo soy el diablo y heredo todo lo de satanás ay espectacular la canción pero qué miedo no no pero está buena eso me tembló hasta el culo pero está buena ay qué miedo y vuelve y vuelve el coro y vuelve aquí conmigo nadie ha jugado aquí no termina todo de mí nadie se ha burlado yo sé enfrentar cualquier todo yo vengo de raza fina mírame bien a los ojos listo damaris que su ofrenda será para todos listo yo les comunico titán damaris el miércoles nos va a poner una ofrendita para todos es para todos y que le mandemos el pájaro campana entonces se lo vamos a mandar el miércoles claro que sí muchas gracias damaris que linda dios la bendiga entonces te voy a poner así te voy a cantar aquí el título sí claro darío es que darío llega el miércoles tú sabes que yo te quiero que yo te amo hermosa mujer no quiero un solo desprecio dedicatoria para damaris darme a mi darme a mi tú querés si me lo haces vamos a ver a mí me gustaría que tú te hagas una canción de vosotros tú eres un bello tesoro y yo quiero ser tu dueño que seas de mí nada más siempre te veo en mis sueños no va a ti no sabes lo agarrar y bueno mujer eres un lucero eres la luna y estrellas también tú eres el sol dame calor linda y bella bueno ahí voy princesa eres mide el pelo dios te bendiga y un hermoso paraíso eres un cielo azul para que por ahí está tembleque eres lo que yo más quiero yo ya no quiero ni mostrar esta letra de su hermano porque aquí es que yo le dijo que cuanta yo todos los días compro que le tenía que dar dos letras por la letra yo la mandé para por notaría así como la tengo aquí así como la tengo aquí yo la mandé para la notaría me tocó al día y se me puede la mandé para allá ya la tengo ganando si te hago para que si él me tiene acopi no me la quiero traer entonces yo ya la mandé revista la que tengo yo lo bendiga un abrazo yo lo bendiga chao yo también me voy a la notaría el respaldo yo le empezaba yo le tengo no quiero traer entonces tampoco vendé revista para que me voy a mandar a que damaris viene a cantar con usted si que venga que yo le hago segundo a vos ah bueno que se venga que se venga pero que gracias pero que sepa entienda que yo que se habíamos enamorado no ahí no está nadie pero usted por joder si están viendo si está pero ya no está viendo no creo usted jode usted jode mucho yo creo que me gusta mucho hablar chismas por hablar yo hablo por hablar no le he ven aquí tranquilamente a ver su música aquí cantamos con usted yo nunca me enamoro de las mujeres por saber de qué mujeres porque le voy a hacer una cosa de pronto hay una mujer que hace ahí chao porque cuando le digo que yo con mujer que no me ve si es verdad muy muy respetuoso de ti yo no yo con mujer yo no me lo he dicho yo también le hablo seriamente tengo una mujer pase lo que pase yo tengo una mujer prácticamente marcelo ya la bendiga yo también soy yo no necesito estar conmigo mujeres de la calle por acá hablando seriamente entonces que venga que venga con mucho música cantamos ah sí claro que sí que no pierda que no pierda la avenida y bueno ya tenemos que por lo menos vea ahí nos va a hacer donacióncita para él miércoles que esté Darío ya tenemos una donacióncita que cante pájaro campana así que empezamos arrancamos con esa cuando esté en el vivo yo le voy a avisar para que entre en vivo que por ahí que tipo tres de la tarde creo yo y si no le choca que a Dios le haga el paro campana y yo le hago otro temito y lo mando ahí para randeritos o oiga o oiga o oiga pues damaris así es la cosa no yo ahí le hacemos una cajita de oro que es una cajita muy buena y comparado así es así es y yo como que me voy yendo me voy yendo me voy yendo que no me quiere que aquí tengo ganas y este a uno de la fila que no me quiere que no me quiere y entonces yo que no me acordaba de ella no, no, no porque yo la tenía acá yo me pude buscar y la tenía aquí cántela aquí cántela de ahí que ya voy a terminar el envío me engañaste con mi amigo el mismo me lo ha contado pensaste hacerme daño y los dos han fracasado aquí tengo una estrobita que se la cambio aquí estoy cambiada es una estrobita pero yo sigo aquí en lo más importante es esto aquí dice el que se llevo a mi mujer que se te cae que es compartida porque queda de los dos ella sigue siendo mía ya perdió ya perdió a su mujer hace tiempo me la gozo y sus puñadas también y hasta su suegra me da cuando yo quiero comer yo me tengo la mamá de mi mujer y dos hermanas me dan yo con ella soy feliz y no me van a dejar y si usted se me descuida me lo voy y está no no pero disculpe disculpe una palabra la va a cambiar yo la cambio no yo tengo la letra aquí porque además no quiero traerla entonces menos mal que yo voy a buscarla y otra cosa es que usted me la había pasado una letra bueno me quedan que dos minutos de transmisión porque voy a transmitir hasta que llegue la horita y media ya se me descarga pero bueno que bueno saben que gracias gracias por haber compartido en esta tardecita aquí con Titán Dios la bendiga Dios la bendiga a todos a usted y su familia que vaya muy bien por acá le esperamos pues si va a venir vengan que con mucho gusto la damaris te están hablando con mucho gusto la tenemos acá con todo el respeto que se merece y a todos ustedes muchas gracias ya les digo recuerden suscríbanse a la reina del parque de río suscríbanse a al titán de la beiba no o sea esto es un directo titán esto es un directo o sea lo que se está diciendo y los que estén viendo nuestros momentos ven y ya si claro ven el directo porque yo estoy en directo yo no estoy grabando un video sino un directo la gente que está conectada está viendo en estos momentos y ahí se ve que están conectadas 78 personas no es que nada está haciendo de malo nada le toca ponerse a llorar porque yo estoy mal con las tristezas que usted contó yo estoy mal pero para los padres lo que pase yo no yo no tengo nada que escuchar ni nada de mi parte si está escuchando bienvenida que escuchen que escuchen que estamos haciendo que estamos haciendo algo como para la televisión marcos como así que lo deje en paz claro ya lo va a dejar en paz estábamos transmitiendo en vivo y ya era ahorita y media ya nos falta solamente unos segunditos dios te bendiga marcos rodríguez ay como que creen que te estoy acosando titán jesús aurelio dios te bendiga bueno desgraciadamente muchachos que lindos bueno yo les dirán saben de que el titán de la viva tiene un canal en youtube si titán de la viva recuerden titán de la viva suscríbanse dejen sus likes jesús aurelio flores dios lo bendiga mientras les monto más videos porque en un momento no les tengo sino lo que tengo pero ya que la semana que entra les monto montaremos más videos en el titán de la viva recuerden suscríbanse suscríbanse que bueno llegar a la casa y que encontremos esos mil suscriptores ay que lindo jesús aurelio dios te bendiga bueno usted puede cuadrar la cuestión de los papeles vamos a mirar si lo puede cuadrar si me puede mandar claro que sí claro que sí si dios si dios lo permite estaremos subiendo videos bueno se acabó el tiempo porque el celular se descargó y ya está la hora y media de transmisión amigos intenta ver si si pasó me dice que sí jesús aurelio dios te bendiga bueno recuerden feliz tarde la reina del parque de río y también el titán de la viva recuerden los dos canales dios me los bendiga y me les dé mucha mucha paz mucha sabiduría dios los bendiga marco rodríguez dios te bendiga también en verdad esto ya lo ya lo habíamos planeado hacer de quedarnos un ratito charlando entonces bueno se logró el objetivo que que puedes ahogarnos de algunas tristezas de algunas penas si y bueno dios me los bendiga nuevamente chao bye chao i got